Amahun haichu y hachas haikita, maimantam jamun kika y pimanta, no olvides de donde vienes por eso. Los desafíos de hoy en día. Amahun haichu y hachas haikita, maimantam jamun kika y pimanta. Amahun haichu y hachas haikita, maimantam jamun kika y pimanta, no olvides de donde vienes por eso. Amahun haichu y hachas haikita, maimantam jamun kika y pimanta, maimantam jamun kika y pimanta. Amahun haichu y hachas haichu y pimanta. Amahun haichu y pimanta.